Defendiendo el número uno, la fuerte pareja de la cuadra San Jorge integrada por Mitotera Con Javier Matías y su compañera con el número uno A, ganadora del clásico Libby Malinche Hoy con Luis Manuel Jiménez Con el número dos, el entry de la cuadra GL formado por Minsk con Luis Ángel Hernández Su compañera con el número dos A y Anira, Víctor Manuel Castro Con el número tres, triunfadora en el clásico Gran Promesa Entropía de la cuadra G y D, hoy montada por Rubén Escalona Número cuatro, Miss Mérida del señor Enrique Cantarell con Vicente Flores Portando el número cinco, Luz de Luna Esquifar, ganadora del campeonato juvenil Propiedad del rancho La Soledad de Álvarez con Francisco Guerrero Número seis, Giralda de cuadra San Isidro, Gabino Ángeles Y portando el número siete, Giovannina, ganadora de la primera gema de la triple corona femenil Propiedad de la cuadra Irish, montada por su jinete de planta José Ortega Es el clásico Esmeralda, segunda gema de la triple corona femenil El clásico Esmeralda, Miss Mérida de color negro Vienen parejándola, el número uno ama a Ninche que toma la delantera Y por el lado exterior está atacándola a Minsk Buscan acomodo en el cuarto lugar en Giovannina que va pareja con el número 5 Luz de Lunas Kifar. Con la farola roja está avanzando Giralda. Está bordeando la primera curva, comandando por dentro Malinche. Un cuerpo de ventaja sobre Minsk. 23-4 en el primer cuarto, Wanzan desembocando en la recta trasera del clásico Esmeralda y está comandando Malinche. En el segundo lugar lo están peleando Minsk y de color negro avanza Miss Mérida. En cuarto sitio se mete Yanira. Por el riel está avanzando el número 1 Mitotera. Por el lado exterior está moviéndose el número 7 Giovannina. Atrás corre Luz de Lunas Kifar y al fondo muy lejos Giralda. Están bordeando la curva final. Se mantiene en la delantera Malinche. Medio cuerpo de ventaja sobre Miss Mérida. En tercero está corriendo Minsk. Viene cerrando ya Giovannina número 7 por la parte exterior. Por dentro lo hace Entropía con el número 3. Van a concluir la curva. Entran a la recta final. Malinche tratando de completar el viaje de punta a punta. Ya ataca la nacional Giovannina por el lado exterior. La mexicana Giovannina da alcance a Malinche. Giovannina está dominando ya con José Ortega. Giovannina encaminándose a una fácil victoria en el clásico Esmeralda. Tiene dos gemas Giovannina. Malinche está quedando en segundo. Al tercero Luz de Lunas Kifar. ¡Así llegan! Conquistando su sexto clásico consecutivo. Segunda gema de la triple corona femenil. En el círculo de ganadores número 7 y Giovannina. Potranca colorada oscura de 3 años. Criada en México en la granja San Isidro. Defiende los colores de la cuadra Irish. Entrena Juan Ignacio Silva. Y al jinete ganador José Ortega. Para entregar el trofeo a los triunfadores en este clásico Esmeralda. En el círculo de ganadores nos acompaña el licenciado Mauricio Dorantes. Director de operaciones del Hipódromo de las Américas. Felicidades a la cuadra Irish. Una gran victoria de su gran estrella Giovannina. Son ocho victorias consecutivas. Seis clásicos consecutivos. Dos gemas de la triple corona consecutivas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.